qué tal amigos del motor pues bueno en esta ocasión nos llega otro mazda quiero que vean esta restauración como se va a hacer en fases es un coche que se compra para la venta y sobre todo lo más importante vean lo que vamos a cambiar en la consola central la que controla el quemacocos o sea consola central ya nos sirve a toda guanga y aquí en brother motors equipamos siempre con los mejores componentes vamos a instalar una consola nueva si bien no es la original exactamente con las mismas condiciones que la original pero opción nueva pues bueno es totalmente nueva y vamos a iniciar con el proceso de instalación lo nuevo contra lo viejo vamos a iniciar pues listo amigos vamos a ver cómo se ve esto totalmente funcionable esta unidad vamos a darle con un poquito más de luz eso no se ve bien pues bueno así es como quede instalado vean la calidad vamos a ver el funcionamiento de los controladores automáticos baja el quemacocos lo echo para atrás adenando el quemacocos subo ahora voy a bajar pues como pueden ver es lo mismo queda totalmente funcionable la unidad quiero que vean esto voy a apagar las luces queda totalmente igual el punto azul igual eso es para los marcos para cuando en la noche se ponen los cuartos esta luz pues no hay radio aquí un poquito y se alumbra ahorita los de día no se ven pero pues bueno queda totalmente funcionable todo amigos estas son las instalaciones que hacemos en brother motors whatsapp 55 83 53 47 57 acudan y pues bueno ya todo esto va para la basura estos además en mercado libre están sumamente carísimos marca y te damos precio gracias hasta luego que tal amigos de brother motors pues bueno en esta ocasión les voy a enseñar a cambiar una consola de quemacocos dañada que pasa hay que entender que este es un mazda 3 2010 la consola para este vehículo abarca desde el 2010 hasta el 2013 mazda 3 segunda generación ya sea estándar o automático cuando trae quemacocos pues muchas veces estas consolas se nos dañan esta consola es la original aquí el botón ya se rompió ya no sirve y obviamente hay unas que venden en el mercado libre que se cambia únicamente esta parte pero el costo es muy elevado la pura consola te viene saliendo alrededor de unos 2500 pesos únicamente esta parte y si la quieres completa hasta 3000 pesos va dependiendo donde tú la compres nosotros hemos investigado en el mercado y encontramos una solución es conseguir una nueva que es esta ya se le instaló aquí al vehículo ahorita quiero hacerle las pruebas y tenemos también refacciones disponibles aquí en brother motors recuerda que somos especialistas en mazda entonces pues tratamos de tenerte siempre refacciones disponibles mira esta es una consola es muy similar a la original obviamente no es original pero cumple con la función de abrir y cerrar quemacocos visera etcétera vamos a compararlas si te das cuenta esta como no es original no trae lo que es el botón completo como aquí aquí lo trae dividido de ahí en fuera todas las funciones son exactamente las mismas esta consola originalmente se vende para un mazda 6 que es lo que pasa si tú llegas y lo conectas directamente porque las conexiones son muy similares aquí se encuentra lo que es el controlador de las luces que es este segmento que controla y posteriormente esta es la sección del quemacocos si tú llegas y conectas de tu arnés original de tu coche aquí el quemacocos nada más te va a abrir nada más para arriba y de ahí en fuera no te funcionan nada más estas otras funciones aquí lo que tenemos que hacer es hacer una adaptación con el arnés hay que sacar pines hay que conectarlos hay que moverlos del lugar para que haga todo a su funcionamiento correcto nosotros estas consolas ya instaladas aquí en brother motors la instalación prácticamente la estamos regalando la consola la tenemos en un costo de 1400 pesos hoy es primero de mayo del 2023 este precio que te estoy dando ahorita ojo puede variar dependiendo porque recuerda que estos videos duran pues mucho tiempo si lo ves después de un año pues obviamente hay que modificar el costo y saber si todavía está disponible nosotros tratamos de tener siempre estas piezas disponibles para ofrecerte un mejor servicio esta pieza pues obviamente como te comento tiene ese costo pero si hay que hacer una modificación directamente en lo que es los conectores para que te funcione todo a pesar también de que hay que hacer unas perforaciones la original cuando se fija que es esta la original se fija por medio de un marco el marco va aquí atrás ese marco se fija a lo que es nuestro panel ¿qué es lo que pasa? como es una pieza que no es original pero pues se abarca el hueco igual ¿qué es lo que hacemos nosotros? tenemos que fijarla por medio de unos tornillos estos tornillos son estos aquí van los tornillos esto es lo que nos da la fijación plenamente si yo la boto vamos a ver aquí quizá no se vea disculpen pero aquí hay unos tornillitos esos tornillitos lo que hicimos nosotros fue prácticamente meterle una pija y perforar el coche trae una lámina aquí arriba donde permite hacer esa perforación sin que pase la pija hacia el extremo este es un Mazda 3 2012 pero le queda la versión desde el 2010 hasta el 2013 con eso obviamente y la modificación del arnés que les comentaba que está aquí que se está se puede hacer toda la función y nos queda exactamente original quiero que vean en primera instancia los botones prenden las luces si yo dejo o lo pongo en la posición de que me detecte una puerta abierta yo al momento de abrir la puerta o no la detecta si elimino esa función para que siempre esté apagado pues se apaga si ponemos la opción de que siempre está encendido pues nos va a dejar encendido a mí me gusta dejarlo en la opción intermedio vamos a prender el coche para que vean su funcionamiento del quemacocos y que realmente si se puede hacer esa compatibilidad de esta consola que es de un Mazda 6 sale hay que ingeniárselas recuerda que lo ideal pues siempre es plug and play pero pues desgraciadamente como son muy solicitadas estas el fabricante o los fabricantes pues exceden en los costos y hay que buscar opciones más económicas pues bueno quiero que vean esto vamos a iniciar con la apertura del quemacocos dejo presionado y el quemacocos se nos empieza a abrir cierro y el quemacocos se empieza a cerrar hago la apertura de arriba y el quemacocos pone en modo sport hago el cierre hacia abajo y pues totalmente todo no igual el sistema automático queda también graduado es 100% compatible pero obviamente a un posto mucho menor la idea es darle solución a esto y sobre todo que está ocupando el espacio original del vehículo y nos quedan todas las funciones disponibles podemos guardar los lentes pero pues obviamente como les comentaba tuvimos que fijarlo por medio de unas pijas la instalación aquí en broguer motos te la estamos regalando acude con nosotros siempre tratamos de tener piezas disponibles disculpanos si hablas y en ocasiones ya no las tenemos porque la aceptación de nuestros videos ha sido tanta pues que en ocasiones las piezas se nos agotan y le estoy diciendo que estas piezas las compramos prácticamente por 4000 piezas entonces imagínate mover toda esa cantidad esa cantidad de stock en un corto muy rápido en un tiempo muy corto es por la aceptación que hay en estos videos marca y si la tenemos disponible podemos hacer envíos a toda la república mexicana whatsapp 55 83 53 47 57 visita nuestra página que es brothermotors.mx y pues mira aquí le está la opción adecuada para poder hacer la instalación yo te puedo asesorar acerca de la instalación si en dado caso te vendemos esta pieza y tú deseas instalarla en otro estado de la república y si no pues acude con nosotros el costo ya te lo di como te digo es una referencia hoy primero de mayo del 2023 recuerda que los costos siempre se están modificando y lo que hago yo es tener siempre refacciones disponibles tengo para Mazda 3 del 2014 hasta el 2018 también por si deseas es diferente pero las tenemos también disponibles y pues esta es la original como vean se ve muy bonita pero pues las funciones ya no sirven ya la opción del quemacoco ya no sirve ya está toda guanga oxidada el tiempo pues no amerita meter una usada porque pues obviamente no nos va a durar mejor metemos una nueva no es original quiero aclarar pero cumple con todas las especificaciones pues que se requieren si tú tienes ese problema en tu quemacocos que la consola ya no te sirve pues acude con Brother Motors aquí nosotros te hacemos todo este tipo de trabajo te repito whatsapp 55 83 53 47 57 gracias por el video por ver el video y pues bueno suscríbete este vehículo igual es un vehículo que vamos a vender recuerda que también nosotros nos dedicamos a la reparación compra y venta de vehículos y sobre todo hacemos garantía quiero que vean allá y están instalando una caja estándar que reparamos y de este lado un alargamiento de módulo TCM y cambio de módulo igual chequense ese video porque tenemos algo nuevo para ahí y pues bueno acude a Brother Motors muchas gracias hasta luego gracias dirty todo 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 todos ito